Sigo con el tema de algunos comandantes departamentales que sigan con el jueguito de estar deteniendo motores o personas con motocicletas que tienen todo su documento. Pero a ellos les da la gana de llevar 10 y 15 motocicletas o motores porque el comandante le ha dado instrucciones de que tienen que llevar 15 y 20 motores a los atacamentos policial. Y eso yo entiendo que es un abuso y un atropello también. Porque si usted anda legal en las calles, ¿por qué hay que detenerle su motocicleta o hay que retenerle su motocicleta? ¿Por qué? Si usted anda con todo su documento y usted anda identificado, eso se llama abuso policial. Y eso es lo que el director de la Policía Nacional no quiere en su jefatura. no quiere abuso, no quiere atropello. Pero al policía, al comandante, que se dan a las tareas de esa práctica y se puede malinterpretar también, de que lo hacen con un propósito de buscar dinero, de buscar dinero. Algunos lo hacen con ese propósito de buscar dinero. Y es una situación que no puede continuar aquí en Santiago. No, porque el director general de la Policía es un hombre claro, un hombre con transparencia, un hombre que siempre le gusta caminar por la ley. Entonces, yo creo y entiendo que los comandantes, llámese generales, deben pisar fino con el director de la Policía Nacional. Porque algunos generales que ya comienzan, como se dice en la Gol Popular, a sacar las uñas. Porque son comandantes que tienen malas reputaciones. Y son generales que tienen cola que le pise. Entonces, deben colar su café bien claro con el director de la Policía Nacional. Porque el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, no le tiembla el pulso. Ni tampoco se le cae un lapicero para él firmar cualquier pensión. Y cualquier cancelación dentro de la Policía Nacional. Un hombre que no le tiembla la muñeca al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Esos generales que tengan mucho cuidado, que no jueguen con la inteligencia del mayor general Eduardo Alberto Ten. Porque es un director de la Policía Nacional. que cuando se para a batear delante de la Policía Nacional, y hace swing, es un jorrón con base llena que da este general de la Policía, director Eduardo Alberto Ten. Vamos a la pausa, Jonás, vamos a la pausa, Jonás.